¿Qué es el mercado de la moda? Antes los diseñadores y las marcas contrataban gente que había estudiado mercadeo, economía, para hacer el mercado de las marcas. Esta gente no está tan empapada de lo que es la moda, en cambio nosotros sí. Nosotros sabemos cómo manejar un diseñador, cómo manejar las marcas, cómo hacer que la persona se sienta especial con un tipo de ropa. Entonces la universidad ha excedido mis expectativas, me ha mostrado que la industria de la moda está presente en Colombia, como está alrededor de todo el mundo. Es una industria de muchos billones de dólares al año. La moda está de moda.